Ya estamos acreditados. Acabamos de entrar a la fábrica de Quilmes, que realmente es una cosa monstruosa, una ciudad parece. Desde la fábrica, las oficinas, comedor, es realmente gigante. Y ahora nos vamos a encontrar con Alejandro, que nos va a contar cómo es el proceso, el paso a paso para la elaboración de la cerveza. Acompáñenme. Hola Alejandro. Hola Feli. Un gusto. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, bienvenidos. Les vamos a mostrar qué hacemos adentro de nuestra querida cervecería Quilmes, que tiene más de 130 años de trayectoria. Trabajamos más de 550 personas. Y te iba a preguntar sobre esta fachada, ¿qué nos podés decir? Esta fachada, como ves, no sé si se ve, pero bueno, dice 1890. Es la fachada original de uno de los edificios de la cervecería. Y por lo que veo, el reloj está funcionando. El reloj está funcionando, sí. Bueno, entonces vamos a conocer planta. Vamos a conocer la planta. Vamos. Dale. Acompáñennos. Cervecería y maltería Quilmes es la empresa que hoy fabrica todas estas marcas y exporta a más de 20 países. Quilmes nació en Argentina en 1890. La fundó Otto Wemberg, un inmigrante alemán que eligió este lugar de la Provincia de Buenos Aires por la calidad del agua que había ahí y su cercanía a una línea de trenes. Acá nos encontramos en la primera etapa, que es la recepción de los ingredientes. Básicamente acá lo que tenemos es malta de cebada, que es el primer ingrediente para poder nosotros hacer el mosto, que es lo que luego se va a transformar en la cerveza. Y son más de 1.200 productores los que nos abastecen de cebada para después nosotros, en nuestras malterías, transformarlo en malta. Claro, como la otra parte quizás de la empresa que acá no la vemos, pero también está, es parte del proceso. Sí, sí, sí. Los hilos que reciben la materia prima pueden contener hasta 2.700 toneladas de malta y 1.200 toneladas de maíz. Lo que se siente acá, ya cuando llegás, es un calor tremendo. Sí, en nuestra sala de cocimientos. Acá elaboramos el mosto emblemático de Quilmes. Acá es donde diseñamos nuestra cerveza. En la primera etapa tenemos la parte de maceración, donde cada una de las recetas tiene una curva de maceración distinta. Ahí comienza el perfil de nuestra cerveza. Tenemos la etapa donde separamos la cáscara de la malta. Pasa la parte de filtración. Y en esta etapa es muy importante porque acá ya empezamos a tener nuestro mosto cervecero. Pasa la etapa de hervido, donde agregamos nuestro primer ingrediente, el lúpulo. Sí, es el que nos va a dar el aroma y el amargo característico de la cerveza. Vamos sacando las muestras, controlando, degustando. Pasamos a la otra etapa, que es la parte de fermentación. En esta etapa vamos a inocular la levadura, que va a ser la responsable de la fermentación alcohólica. Y varios subproductos, que le van a terminar de dar el perfil a nuestra cerveza. Empezamos por el mosto. Lo que se puede sentir al probar el mosto es, al principio es como un shock de algo dulce, y ya al final se empieza a sentir como el amargo. Es decir, vamos a estar confundiendo. Sí, Feli, muy bien. Ya podés pertenecer a otro panel sensorial, para empezar. Y ahora vas a degustar, ¿sí? Ya la cerveza que ha estado en reposo. Y ya con la formación de espuma, que es característico por la elaboración con malta. Ya tiene, ya estamos cerca de lo que es la verdadera cerveza aquí. En esta área tenemos cinco líneas de producción, tenemos tres líneas de retornables, después tenemos una línea de barriles y tenemos una línea nuevita de latas. Esta línea hace 75.000 latas por hora. Estas botellas son rechazadas automáticamente porque tienen algún desperfecto de llenado. En este caso, podemos ver que son botellas que tienen nivel bajo, que por algún problema de llenado con alguna válvula o demás, fueron rechazadas y no siguen el proceso de producción. Estas latas, el 70% es de material reciclado. Una vez que entra la lata a la línea, pasa por un equipo de inspección. Una vez que pasa por el equipo de inspección, pasa por el rinzer, donde la lata es previamente enjuagada y lavada para poder ser llenada. La botella retornable tiene un ciclo de vida de 29 usos. Y toda la producción de Quilmes se abastece con un 100% de energía eléctrica renovable. Entre las cinco líneas de envasado, la planta puede producir 2 millones de litros de cerveza por día. O sea, unos 500 millones de litros por año. Esta cervecería es la segunda cervecería en tamaño del país. Nosotros de acá abastecemos aproximadamente el 30% de la demanda del país a través de una red de distribución y una red de transporte directo al punto de venta. Y ahora llegamos al área de logística. Y estamos con Santiago, que es el gerente de logística, y nos va a contar qué hay en este gigantesco depósito. Bueno, tenemos capacidad para unas 11.000 paletas. Atendemos por temporada alta entre 250 y 300 camiones diarios. Hay algo que me pareció muy interesante cuando llegamos, que nos dijeron que el protocolo de seguridad, que era que los autoelevadores, que es lo que estamos viendo acá atrás, tienen prioridad. A diferencia de la calle, que el peatón tiene prioridad, acá tienen prioridad ellos. Sí, la prioridad la tiene el autoelevador, que es el que mismo desde la máquina tiene menor visión sobre lo que está ocurriendo delante de él. Son como los protagonistas de este sector, en realidad ellos, ¿no? Sí, 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 100%. La verdad que vemos un incremento del consumo. En los últimos años lo que se dio también fue como un reconocimiento a la categoría cerveza. Hay un nivel de conocimiento en el consumidor, que fue algo que también nosotros vinimos trabajando desde la industria, obviamente, para que el consumidor pueda discernir entre una cerveza y otra, entre un ingrediente y otro, en poder elegir qué cerveza quiere tomar y nosotros poder darle esa cerveza que el consumidor quiere tomar. Andrea, nos cuentes tu historia con Quilmes. Bueno, mi familia hace cuatro generaciones que trabaja acá. El original fue mi bisabuelo. Mi bisabuelo y mi abuelo eran franceses, pero vinieron acá y su primer trabajo fue acá. Y, bueno, toda mi vida estuvo cerca de esta fábrica. Estamos en lo que fue la primera sala de cocimiento de la cervecería Quilmes, que hace tres años se convirtió en la Casa de Quilmes, el Museo de la Cervecería, donde se tiró el primer chop de cerveza. El primer chop de Quilmes se tiró en 1890, en el edificio histórico de la cervecería, gracias a que en ese momento llegó la luz a la ciudad. Y llegamos al final de este recorrido, donde pudimos ver cómo es por dentro la cervecería Quilmes. No te olvides de suscribirte, poner me gusta y contarnos qué otro lugar te gustaría conocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!